buenas a todos chavales soy el hermano de la box y estamos aquí para grabar un vídeo en 16 la demo que acaba de salir y bueno vamos a echar un partido rápido hay también el modo ultimate team que es una imitación digamos del modo final pero bueno es un partido rápido en principio vamos a coger al barça contra el madrid por ejemplo vamos a jugar tal cual bueno si podemos probar un poquito a messi neymar suave compañía vamos a ver este es el modo de habilidad o que mierda ahí está vale vemos que el modo de juego ahora es un poquito más lento digamos que en FIFA 15 vamos Suárez los disparos creo que son un poco más difíciles no van los balones tan tan fuertes vamos a taparle con la velocidad de Jordi Alba vamos a taparle con la velocidad de Jordi Alba que buena vamos vamos Suárez nos la saca en el último momento limpiamente sistema defensivo lo ha mejorado bastante aparentemente los balances de los jugadores nos hacen mucho mejor las coberturas tapan los huecos mucho mejor más en conjunto A taparle ahí el centro Al centro parece que vuelven a estar un poco más setados que en el FIFA 15 Al estilo FIFA 14, pero que no tanto Sacamos el galón, por fin Y casi nos marca la máquina Bueno Vamos a tocar un poquito Yo creo que en este juego FIFA 16 va a haber que tocar un poco más el balón Más con calma Hacer jugar un poco más elaborada Muy bien Vamos Bien, tocamos un poquito Bien, malo, buscando Se anticipa lo que Faison muy bien Casi se nos queda ahí solo delantero Y es que el Ronaldo sigue siendo bastante rápido Bastante difícil de parar Casi le hacemos penalti Suárez no es rápido pero es muy difícil de parar Tiene mucha potencia Ahí está Los tiros son un poco más difíciles No van, no son tiros tan setados A media distancia aparentemente Pero sin embargo Pero sin embargo he visto que los porteros hacen muchos rebotes Entonces creo que este año va a haber muchos goles Desde De segunda jugada Después de un tiro, rechace Y típico gol de rechace Va a haber mucho de eso este año Creo Así que Sanseo Sanseo y Cabreo varios Bien, sacando el balón ahí Vemos que las caras de los jugadores La verdad que las han mejorado bastante Mucho más realista Bueno, finales de la primera parte Solo ha habido un gol No es fácil hacer goles en esta demo, la verdad Vamos a ver si podemos probar un poquito los regates Aunque no sé hacer los nuevos regates Pero bueno, vamos a ir probando más o menos Lo que funcionaba en FIFA 15 A ver que tal funciona en FIFA 16 Le quitamos el balón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Prepararse, aquí va muy bien el FIFA 15 Cambio de orientación Hacia Cristiano A ver si le tapamos el tiro Vale, perfecto Salimos por la mano Muy corto Vamos Bien Vamos Rakiti Bien A ver si es la canción final A ver, vamos Vamos por velocidad Ah, tira un poquito forzado Vamos de nuevo Rakiti Tapamos a Cristiano Bien Cortado ahí Vamos Se queda solo Vamos Suárez Que tapada de Keylor Navas Keylor Navas Por cierto, este año No es oro brillante Y además su media es solo 79 Yo creo que Un poco sorprendente Porteros como Casillas Kiko Casillas El propio Claudio Bravo Ter Stegen Todos es oro brillante Media más de 80 Sin embargo, él Lo han relegado Ahí un segundo papel Digamos Como portero En las cartas A ver este año Que tal se le da Después de lo de De Gea Ahí la máquina Estuvo muy conservadora Vamos para atrás Salimos Ay, ahí no Era del otro lado Carvajal que es realista La verdad que El realismo de los jugadores Llama la atención mucho Sacamos Los L1 triángulos Se defienden bastante bien No son tan efectivos Vamos Qué buena Se queda solo Y El tiro no ha sido malo Pero Navas no ha salado muy bien Ahí He fallado al sacar Se nos rompe Se nos rompe El jugador Lo que era Messi Fuera Bueno, por final del partido Y bueno Seguiremos viendo A ver qué tal Funciona esta demo Del 16 Y veremos a ver Qué tal el juego final Si hay cambios Si más o menos es igual Y bueno Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao